Nadie pone una foto mía en ningún perfil de nadie, porque quizá yo causo ese problema, ¿verdad? Pero si yo me muero ahorita, ustedes van a ver cuántas malditas fotos, videos, por los cheitos y todo, mi chico. Métanse eso en su cabeza, a mí denme lo mismo en vida, no me lo den un muerto que ya ha muerto lo existe. Entonces a lo contrario, el muerto ahí es que va.